¿Qué pasa si el equipo pierde el torneo? 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 pero ya nos vimos en desventaja nuestras fortalezas estaban por las bandas y después tuvimos que rehusar a eso para hacernos fuertes en el medio campo creo que fue un partido estratégicamente bien jugado donde el rival se impuso en condiciones individuales y también en lo colectivo creo que hay que saber asumir cuando uno no gana un partido y sacar conclusiones positivas de todo lo malo, sacar algo bueno también y no volver a repetir los errores ¡Gracias!